muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizarlo tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar en mi blog donde recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la banda de amazon y es que tenemos este fantástico portátil el eje gran por tan sólo 1199 euros vemos en pantalla un precio de 1399 pero al tramitar el pedido no va a descontar 200 euros y por lo tanto se nos va a quedar en tan sólo 199 euros con las siguientes características que tenéis en pantalla en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por tan sólo 1199 euros por muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto abriera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon prime student no te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós